Práctica del amor a Jesucristo, meditaciones diarias para alcanzar humildad. Oración para todos los días por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Verbo encarnado, os ruego por los méritos de vuestra santa humildad, que te hizo abrazar tantas injurias e ignominias por amor nuestro, que me libres de la soberbia y me comuniques una partecita de vuestra humildad. Y, ¿cómo podría yo quejarme de oprobios que se me hicieran, cuando tantas veces me hice reo del infierno? Jesús mío, por los merecimientos de tantos desprecios como sufriste en vuestra pasión, dadme la gracia de vivir y morir humillado en esa tierra, como tú viviste y moriste humillado por mí. Por amor vuestro quisiera verme despreciado y abandonado de todos, pero sin ti nada puedo. Te amo, soberano bien mío, te amo, amador de mi alma, te amo y propongo sufrir por ti afrentas y persecuciones, traiciones, dolores, sequedades y desamparos. Me contento, único amor de mi alma, conocer de ti abandonado, no permitas que me aparte nunca de ti. Dame deseo de complacerte, fervor para amarte, paz en los trabajos y en todas las adversidades, y dame fortaleza y paciencia, apiádate de mí. Nada merezco, nada merezco, pero todo lo espero de ti, que me redimiste con vuestra sangre. También lo espero todo de ti, reina y madre mía, María, que tú eres refugio de pecadores. Amén. La alegría tonta Tercer grado de la soberbia Día 18 Es característico de los soberbios suspirar siempre por los acontecimientos bullangueros y ahuyentar los tristes, según aquello de que el corazón del tonto está donde hay jolgorio. El monje, una vez bajado los dos primeros grados de soberbia, llega por la curiosidad a la ligereza de espíritu. Se siente capaz de soportar la humillante experiencia de un gozo que tanto anhela, pero siempre bañado en tristeza, cuando constata el bien de los demás. Busca, entonces, el subterfugio de un falso consuelo. Reprime la curiosidad para rehusar la evidencia de su bajeza y la nobleza de los otros. Se inclina hacia el lado opuesto. Pone de relieve aquello en que cree sobresalir y atenúa con disímulo las excelentes cualidades de los demás. Así pretende cegar lo que considera fuente de su tristeza y vivir en una incesante alegría fingida. Fluctuando entre el gozo, la tristeza cae al fin en el cebo de la alegría tonta. Aquí planto yo el tercer grado de soberbia. Con esto tienes ya suficientes indicios para saber si este grado se da en ti o en otros. A estos tales nunca les verás gimiendo o a llorando. Si te fijas en un momento, pensarás que se han olvidado de sí mismos o que se han lavado de sus pecados. Pero sus gestos reflejan ligereza. Su semblante es en su semblante alegría tonta y su forma de andar vanidad. Son propensos a las chanzas fáciles e inclinados a la risa. Como han borrado de su memoria todo cuanto les puede humillar y entristecer, sueñan y se representan todos los valores que se imaginan tener. No piensan más que en lo que les agrada y son incapaces de contener la risa y de disimular la alegría tonta. Se parecen a una vejiga llena de aire. Si la pinchas con un alfiler y la aprietas, hace ruido mientras se desinfla. El aire a su paso por ese invisible agujero produce frecuentes y originales sonidos. Esto mismo ocurre al monje que ha inflado su corazón de pensamientos vanos, acta ansiosos. La disciplina del silencio no les deja expulsar libremente el aire de la vanidad. Por eso lo arroja forzado y entre carcajadas por su boca. Muchas veces avergonzado, esconde el rostro, comprime los labios, aprieta los dientes, ríe constreñido y suelta risotadas como a la fuerza. Aunque cierra la boca con sus puños, todavía deja escapar algunos estallidos de nariz. A la alegría tonta se opone lo que San Benito dice en su regla. El décimo grado de la humildad consiste en que uno no se ría fácil y prontamente porque está escrito. El necio en la risa levanta su voz. Aculatoria Jesús, quiero llorar mis pecados y alegrarme por tu misericordia. Propósito Mantener el ánimo pacífico, no dándonos a tristezas o risas desmedidas. Letanías de la humildad Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más estimados que yo, Jesús. Dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oremos. O Jesús mío, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunde nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Santos ángeles y arcángeles de Dios, rogad por nosotros. Santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Amén.